El Oceanographic de Valencia inaugura sus nuevas instalaciones. Entre las principales novedades destaca un cocodrilario, un mariposario y un nuevo hábitat para tortugas gigantes de Aldabra. Los visitantes también podrán disfrutar de la aurora boreal, proyectada en una inmensa cúpula, y un nuevo hábitat para pingüinos en el exterior. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, y la presidenta de Abancua, Celia Calabuch, han inaugurado oficialmente las nuevas instalaciones del Oceanographic con el objetivo de posicionarlo como el referente mundial del ocio divulgativo.